Primo de esta digoeputa, ya no digas que es un paquete, que es muy bien, que es muy bien, que es el tipo que hay algo, y hay muy puja Porque tenemos que crear un caos muy terraco, muy terraco, pa' que nos llamen a paz Pa' que se haya una guerra difícil terraca, nos llaman a paz, ella es la única ergónica que yo le den, Y nos dedicamos a hallar los policías, a quemar de las caras Y haré una guerra difícil terraca esto que nos tienen que llamar al día de luego de la falla, y arreglamos con و con formal Andamos todos juntos, los que dicen que la unión es la fuerza Andamos equipados, siempre listos pa' que se meta Aquí le damos calor, ya saben qué rollo No solo somos uno, somos un chingo Ya sabes quiénes somos, así que callado Andamos todos juntos, y es que dicen que la unión es la fuerza A ver con permiso no me haga pa' noche Aunque andamos hasta troco y equipados con los hierros No somos uno, somos un chingo de raza Apoyando la unión y apoyando la pinche causa Un pinche barrio, un pinche grupo bien armado Como Pancho Villa y sus soldados por un lado En el DF aquí seguimos al verga Son más de 500 gentes, andan cuidando al barrio A la orden de la B, todos andan al sacón El jefe, el hermanito, la pulga y también jamón Y es que todos juntos formamos aquí la unión Saludos pa' los rateros que le salgan al topón Para matar cualquier fusil, ahorita es bueno Todos cargan su 9, pero son fan de los cuernos Somos atentos, precavidos pa' movernos Calate, pa' que sientas el pinche infierno Andamos todos juntos, es que dicen que la unión es la fuerza Andamos equipados, siempre listos pa' que se meta Aquí le damos calor, ya saben que rollo Solo somos uno, somos un chingo Ya sabes quienes somos, así que callado Andamos todos juntos, es que dicen que la unión es la fuerza Matan toda la lacra, los mismos del gobierno Se la dan de muy verga, no le salen al fuego Por toda la Venus piano y también por la Cuactemo También por la Madero nos miran con pinche fierro Lito las podemos, no ocupamos de más Albergazos pendientes siempre miran la tropa Por todo Tlanepantla y también a Capoxalco Nos miran con chalecos y los rifles de alto salto Se ponen en la bola, hoy en corto los ponemos Se ponen a drinko, con plomo los quemo Aquí no ando jugando, ya vayanse alineando Pendejos, aquí seguimos controlando Yo, ya quedo Pa' toda la unión a la verga Hasta el DF Yo, solo pa'l de la B Pa' la pulga, pa'l jamón, pa'l chepe Pa'l hermanito Pa'l Alexis Pa' su jefe, pa'l Uriel, pa'l Panchito Pa'l Manzanas, pa'l Elvis, pa'l Luguito, pa'l Irvin Pa'l Isra, pa'l Toño, pa'l Tomate Pa'l Moguita, pa'l Cacho Pa'l Patas, pa'l Paracero y el Chupis También pa'l Rafa, el Pingüis El Tope, el Mave y el Rocky Todos los de la unión a la verga Sálgale al Topol Que aquí los esperamos con las ráfagas Ráfagas Ya Oh, oh Oh, oh Y ahí quedó 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 Gracias.